Se reunirá nuevamente la Junta de Hidroituango para analizar las variables del proyecto después del cierre de la compuerta derecha de la casa de máquinas. El nivel del embalse sigue aumentando, pero no en los niveles esperados. Una semana después de cerrada la primera compuerta de casa de máquinas y confirmado que el socavón irregular conecta los dos túneles de captación, la Junta de Hidroituango analizará las variables y las consecuencias. El próximo martes vamos a tener una junta directiva de Hidroituango y allí vamos a hacer un análisis de este problema y de muchos otros más. O sea, el problema de Hidroituango, hay unos problemas constructivos que se han venido acumulando y cada vez hay que estarlos enfrentando con mayor ligereza, porque como el proyecto se salió de lo convencional, pues cada que resulta un hecho extraño nuevo, prácticamente hay que partir de cero. Asesores internacionales avanzan en los estudios del socavón irregular hallado cerca de la casa de máquinas para determinar si se debe efectuar el cierre de la segunda compuerta antes de que el agua del embalse alcance el vertediro. Estamos haciendo unas georreferenciaciones para determinar el tamaño de la oquedad y en caso de que vaya evolucionando, ¿hacia dónde va evolucionando? Porque no necesariamente es negativo que evolucione hacia un sector versus otro sector. El nivel del embalse ha venido creciendo con indicadores variables día tras día. Este domingo tuvo un crecimiento de 31 centímetros. Según los expertos, lo esperado por día es de 50 centímetros aproximadamente. El caudal de descarga de la casa de máquinas registra, según el último informe, 434,95 metros cúbicos por segundo.